Una campaña mundial justamente por la preservación del ambiente. El Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy adhirió manifestar que estamos acá, en el B5, en Alto Comedero, junto a diversas instituciones del barrio, junto al centro vecinal, con la importante cooperación del Ministerio de Ambiente de la provincia. Agradezco de ya a la Ministra de Ambiente, a Marinés Sigarán, por supuesto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, agradecer también al Intendente Chuli Jorge, que ha desplegado algunas de las direcciones que están trabajando en conjunto, y se ha hecho un fuerte trabajo, tanto de concientización sobre preservación del ambiente, como de juntar elementos descartables, elementos reciclables, que puedan ser reutilizados. Esta gestión de hoy, que se hace en adhesión al día 6D, que es una campaña internacional que se gestó para que la ciudadanía, las personas, las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, pudieran adherirse con una acción concreta. Más que nada es concientizar al vecino, concientizar el medio ambiente, cuidar lo nuestro, cuidar nuestro planeta. Se ha trabajado ya hace 3 semanas con este reciclatón, se ha ido puerta a puerta, se ha contado al vecino, muchas veces el vecino no sabía lo que era un reciclatón, se le ha contado qué es, para qué lo hacemos, cómo se recicla el material. Hemos trabajado con la Dirección de Medio Ambiente, se ha trabajado con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y con el Consejo Deliberante. Han sido las 3 instituciones que han estado con nosotros colaborando, apoyando en este reciclatón. Gracias a Dios se ha reciclado muchísimo material. Tenemos capaz la capacidad para decir que vamos a llegar a las 2 toneladas, que era la meta que se ha propuesto el centro vecinal.